Hola, muy buenas a todos. Soy Driu y tengo este primer vídeo como presentación de mi canal. Bueno, lo importante es que quiero subir unos vídeos cada miércoles y domingo, pero también tengo trabajo aparte y bueno, intentaré compaginarlo todo para que podamos tener un horario fijo o unos días fijos para subir vídeos y si veo que con el trabajo no me va bien, intentaré poder cambiar los días y ya está. Lo importante es el contenido que voy a subir. Yo había pensado hacer temas que nos hemos preguntado a los adolescentes por ejemplo, para poder aclarar dudas o reírnos de los errores que podamos cometer en esta etapa. También voy a subir retos que voy a hacer con amigos, voy a hacer yo solo o retos que incluso me podéis dejar vosotros en los comentarios de aquí abajo y es para tener también diversión aparte de temas que puedan ser un poco más aburridos pero si son más aburridos será porque quiero traer conciencia, que podamos mirar bien socialmente. Y también voy a hacer vlogs, voy a hacer vlogs de mi día a día, de cómo es vivir aquí en Andorra y bueno, también voy a viajar bastante así que traeré vlogs de mis viajes a las ciudades en las que vaya. Y bueno, espero que os haya gustado mi canal, os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!